Bueno, continuando con el ciclo de entrevistas desde el stand de agritotal.com en la muestra agroactiva, estamos en esta oportunidad con el presidente del IPCBA, Gonzalo Álvarez Maldonado. Gonzalo, ustedes vinieron con un stand, están ofreciendo un ciclo de charlas, ¿qué respuestas están teniendo de parte de la gente? Bueno, primero el agrado de estar en esta muestra, una de las muestras, son mega muestras argentinas que realmente acompañamos a todas las empresas privadas que organizan este tipo de muestras. Realmente sorprendido por la gran cantidad de público, pero fundamentalmente por la maquinaria agropecuaria, en lo especial las ganaderas, mixer, máquinas de picado fino, ¿qué hacen a la ganadería? Y bueno, con un lote más que importante de esta NED, donde la ganadería está presente con las mejores razas argentinas, la mejor genética del mundo. Y dentro de ello el instituto, haciendo conferencias de profesionales, técnicos, privados y propios del instituto, que bueno, haciendo todo lo que es la transferencia tecnológica e información de datos que tiene el instituto, a efectos que el productor ganadero pueda tomar en tiempo y en forma todas las decisiones para la mejor realización de su producción. Perfecto. En cuanto a lo que tiene que ver con el sector ganadero en sí, tenemos un año con bastante ruido político, ahora se vino un paro de comercialización. ¿Cómo ven ustedes que se va a desarrollar el año, más aún teniendo en cuenta que va a ser electoral, vamos a poder volver a exportar un poco más? ¿Cómo lo están viendo? Bueno, aparte de las cuestiones netamente que son política económica desde el punto de vista productivo y pese a la crisis económica que hoy le ha quitado un poco de rentabilidad a lo que es el sector ganadero, nosotros lo vemos con optimismo. Con optimismo en lo que es hacia futuro del mercado de ganado y carne, fundamentalmente por los mercados que tenemos posibilidad de exportar carne, como el mercado asiático, China, concretamente, la apertura de la cuota Hilton en la Comunidad Económica Europea, la cuota más que Hilton es la 481 americana o fillot o engordada a granos, que bueno, tiene el beneficio de no tener ningún tipo de arancel para el ingreso, lo que hace competitiva nuestras carnes en el mundo. También la posibilidad de que Rusia nos haga la apertura de los mercados de las carnes premium, bueno, a precio más que razonable. Salir del 93% de consumo interno y del 7% de exportación y llegar nuevamente a los parámetros históricos de un 20% para lo que es la exportación y un 80% para lo que es el mercado interno, va a dar sustentabilidad y la carne en la mesa de los argentinos va a estar sustentable y a precio y razonable, pero va a dar competitividad a la actividad ganadera, a la industria y fundamentalmente a una Argentina que necesita de los recursos económicos y las divisas que entren en nuestro país. Bueno, muchísimas gracias Gonzalo. Bueno, lo agradecido soy yo, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!